El motor de arranque La oportunidad de disfrutar por el canal Havana Hace ya algunos años Lo bueno es que es una idea que se retomó Pero llega replanteada Podríamos decir Gracias por aceptar nuestra invitación Y cuéntenme de qué va este motor de arranque Efectivamente Fue un proyecto que surgió En el canal Havana Cuando todavía el canal Havana Ni siquiera se veía en toda la ciudad Por lo tanto hay mucha gente Que no conoció ese proyecto inicial Y nosotros Cuando terminamos el último Nos quedamos siempre con las ganas de volver A arrancar el motor Porque también el público que pudo ver El espacio en ese momento Se quedó con ganas como nosotros De que hubiese más Y bueno nada Hace muy poco tiempo realmente Nos convocaron Desde la dirección del canal Cubavisión Para unir fuerzas Con RTV Comercial Y hacer Una nueva producción Y en este caso nos pedían Que fueran nueve emisiones De una hora de duración Bueno nueve y tal vez Una más Bueno nueve programas Nueve programas Con un making Que es como el epílogo De cada programa Hecho con humor Con un personaje Bueno Andrea puede hablar Más de eso Nada el personaje se llama Noelia Bermellón Es una conductora Que hace los making De los programas Y que quisiera tener Un romance con Bacallado Eso no va a ser posible Bueno a lo mejor Afortunadamente Afortunadamente Sí Pero bueno fue novia De Michelle Pentón En otro momento De su vida Y nada Que vean el programa Y que disfruten el making Que viene después del programa O sea después de los créditos Y todo vendría ese making Que dura 10, 12 minutos Y cada making A una especialidad El motor Tiene una parte de variedad De utilizar las imitaciones Que fue en la parte Que se hizo en el Canal La Habana Las imitaciones En función del humor Y me parece Cargo novedoso Hay muchos que hacen Unas imitaciones En Camerino perfecto Y cuando llegan al escenario Claro La presión Los nervios Si no No ha salido Margot En el Camerino Y en el escenario For Danny Es increíble Es una Es verdad Cambiando de un personaje A otro Pero yo creo Que es algo Que hemos disfrutado Y eso es lo importante Que es con carácter Competitivo Porque yo recuerdo Que el Canal La Habana Igual Pero eran pocos No Es decir Eran quizás Menos Los que se presentaban Ahora ustedes Hicieron una convocatoria A todo el país Porque también Bueno Ahora ya Incluso Canal La Habana Se ve en todo el país Pero teníamos La posibilidad De que el programa Se va a transmitir Por Cubavision Y no queríamos Que se quedara gente Que vive en el interior Pues fuera Llegaron Doyme Llegaron 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 por videos Llegaron por videos Transmandaban los videos Y nosotros buscamos La manera de integrarlos Algunos Presencialmente En el estudio Y otros Pues pusimos Sus videos Dentro del programa En un formato Aprovechando las pantallas Todas las cosas Que teníamos Tecnológicas Que nos Posibilitaban La presencia De esos imitadores Bacallado Bacallado es como El conductor ¿No? Del espacio Exactamente Bueno Trabajé también En los guiones Ahí Fue un reto Grandísimo Yo estuve En el último programa Conocía el proyecto Pero bueno Para mí Fue una responsabilidad Grande Así lo sentí Mantener El concepto Del programa Pasando A Ya A un paquete O sea Lo mismo Que se hacía Una vez al año Con esfuerzos Concentrados Ahora Hacerlo De corrido Tratando De mantener El concepto Y la calidad Por supuesto Y que cada programa Es absolutamente Diferente Uno del otro Yo creo que eso También hay que marcarlo Es decir El que vio El que salió Se lo perdió El que vio El que salió No tiene nada que ver El próximo que viene Cambian los invitados Cambia la dinámica Del programa Hay un trabajo De ambientación Lo que sí es fijo Es Ray Fernández La banda de Ray Fernández A ver Este fue un proyecto Que en el 2009 Hicimos Juan Carlos Y yo Para el Canal de La Habana Y en esas ocasiones Yo lo escribía Y lo Y lo Y lo conducía Para esta ocasión De momento Nueve programas Con todos los compromisos Que yo tenía Me era imposible Asumirlo Y pensamos En la posibilidad De que fuera Bacallado Y entonces He estado escribiendo Los guiones De los making Ayudando también En algunas cosas Pero he tenido que estar Saltando entre el teatro Entre otra producción De RTV Que estaba Grabando Casi al mismo tiempo Y regresando Al programa En las tardes Pero creo Que ha sido Una buena experiencia Y que el público No sepa Que va a pasar En el próximo minuto Creo que Esa Esa Y conociendo Más o menos El referente Que tengo Ustedes Ni ustedes mismos Van a saber Que puede pasar En el próximo minuto Porque estamos nosotros Pero hay otros Que son más locos Muchachitas guiadas En los nueve programas Leo Maraca Bringa Estelo Rehuel Muchas sorpresas Las que el público Tendrá en las nueve emisiones Y a usted ve Motor de arranque Los domingos Por Cuba Visión El canal De todos Con todos Los domingos Gracias por ver el video.